Vuelve al certamen hoy, su bailarina es Fernando Bertona. Fuerte el aplauso para presentar a la señorita Larisa Riquelme. ¡Hola Larisa! ¡Bravo! ¡Ah bueno, te extrañó! El ciático, nena. Esperando directo. ¡El dono no puede! Guarda que te voy a dejar. ¡Qué linda! ¿Cómo va? Vino también Fernando, no nos olvidemos. ¿Cómo le va Larisa? ¡Qué lindo tenerla acá otra vez! ¡Vino la mamá, la hermana de Larisa! ¡Bienvenida! ¿Cómo le va? ¡Volvió Larisa! Hola Marce, ¿cómo están? Buenas noches al jurado también. No, dije que no me importa lo que di al jurado, al contrario, me importa mucho. Dije los participantes. Ah, lo que digan los participantes, se tiene sin cuidado. Claro, porque me importa lo que di al jurado, lo que evalúe al jurado y lo que decís vos. No, no, está bien también. Yo lo que quiero decir nosotros, claro, queríamos que bailara y le decíamos, pero pará, está bien, parecería que estaba todo bien, pero ahí se le seguía doliendo. Lo que nos decían los médicos es, a nivel médico ya estaba bien, pero tenía el dolor, es así, ¿no? Claro, estaba bien para la media alta, pero siempre hay una recuperación que tenés que hacer de días para que la rodilla se recupere. Se puede notar que en el músculo tengo más del lado derecho que el izquierdo, ahí como que... A ver... Tocá, Marce. Pero pará, pará, o sea, lo que vos me estás diciendo es que esta pierna... Y vos qué sabés de músculos. Sí, por lo que estoy tocando tiene una... Una... Ahí puede notar el músculo. Tiene más forma ahí. Claro, sí. Hay una tonicidad diferente en este sector. A ver, este de acá. Perdón. Sí, no, es verdad. Es verdad. Ha perdido tonicidad. Y sí, bueno, una recuperación de días, pero bien, ahora estamos con el reggaetón. Aprendí súper bien, además que con Fer, mi compañero que siempre estuve conectada con él, y nada, la profe Paola también, que siempre estuvo conmigo. Y nada, venimos con todo y esperemos hacer lo mejor y que al jurado le guste. Se viene una Larisa hot, eh, atención. Y después si pasás acá el caño... Guau, sí, Marce, no sabés. ¿Lo hiciste alguna vez el caño? Eh, lo hice dos, tres veces. ¿Y? Y súper bien. Lo que más me gusta, Marce, es esta parte. Ah, bueno, ah, bueno. Bueno, 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 bueno. Pero de qué, de acá, pará, eh. Ahí lo dijo para ella, eh, dijiste. Esa parte me encantó, te digo. ¿Cómo es? Impresionante. ¿Cómo era?